bastante raza. Otro tema, ¿qué te pasó aquí? Tuve un accidente. ¿De carro? ¿O de qué? ¿En serio? Sí. Un accidente de carro y pues me quebré los cachetes, la nariz y la frente. ¿Neta? Sí, ahorita como tengo otra cara, pues. Pues la nariz te quedó a toda madre, ¿eh, bro? ¿Quieres ver cómo me ve antes? Sí, güey. Sí, corté la nariz. ¿Este mato así la tendrá de verdad? Porque se ve así como que no chingues. No, se ha muestado. O sea, no, muy bien, güey. Te quedaste a toda madre. No, está más guapo. A ver, güey, déjate luego. Miren, miren. La neta, la neta. Sí está guapito. A mí me dio más morro, pero ese es el pedo, pues, cuando crezca yo no... Ah, cabrón. O sea, porque me vea jovencita a los 30. La triste historia de Javi ha impactado a propios y extraños dentro del género, puesto que muchos no sabían el accidente que sufrió, del que por poco le cuesta la vida. Sin embargo, muchos se preguntan cómo es que lucía antes de aquel trágico suceso, pues, en sus propias palabras, Javi cuenta que lucía totalmente diferente antes del accidente. Javi, el joven mexicoamericano, es actualmente una de las mayores promesas dentro de los corridos tumbados, pues su estilo le ha dado nuevos aires al género. Sin embargo, muchos no sabían la trágica anécdota en donde casi no la cuenta, pues sufriría múltiples daños en el rostro, que a palabras de él, prácticamente acabaron por reconstruírselo. A continuación, te mostramos cómo lucía Javi antes de su accidente. Y yo puedo comerte como a ti te gusta, solo te dejo asistir, solo te dejo asistir, solo te dejo asistir, caliente yo voy fuerte, fija, aquí no muero, no se me asusten, no hay dos tiempos que perder, solo se vive una vez. Bailas mal inmencia y eso te gustó, eres una mala, se nota mi amor, eres una diabla. Mira como baila, de luna al viento eres un millón Si te vas conmigo por oficiación Ven de Valenciaga, a ti me sobra lana Si es lo que quieras mi amor, chula princesa te bajo el alón